En esta ocasión vamos a hablar de diferentes estafas que se han evidenciado durante los últimos días, meses e incluso años. Esto con la llegada obviamente y la implementación cada vez más grande de la tecnología en países como Colombia que históricamente estábamos acostumbrados al dinero en efectivo y estaba pues esta estafa del paquete chileno y todo este tema. Pero ahora como todo es a través de inequidad y plata en Colombia, de los bancos, de todas las instituciones financieras, pues todo también es a través de internet, entonces se pueden llegar a dar nuevas estafas y es muy importante que ustedes estén atentos a este tipo de cuestiones. Aparte de esto, este video va a funcionar como una wiki y es que quiero que ustedes hagan lo siguiente. Yo les voy a decir las que hasta el momento he visto, obviamente hay muchísimas más, sin embargo pues no puedo hacer este video de dos horas con estafas, pero entonces les voy a nombrar algunas que últimamente han estado en tendencia y ustedes también si han sufrido o alguna persona cercana a ustedes ha sufrido algún tipo de estafa similar a las que les voy a mostrar en este video, pues lo comentan porque es importante que a futuro muchísimas personas van a entrar a este video y van a decir vamos a ver si esto es un tipo de estafa, si me están intentando estafar y no solamente ven el video, sino que van a los comentarios a ver las experiencias de todos y quizás si alguno de sus experiencias es bastante fuerte, pues podemos llegar a hacerle un video directamente en particular a ese tipo de estafa, pues para que la gente lo sepa. Ahora sí vamos a empezar, no sin antes decirles que por favor se suscriban a este canal para llegar a 20.000 suscriptores antes de fin de año, nos quedan 2.000 suscriptores de aquí a fin de año, un mesesito más y ya, pero bueno ahora sí vamos a empezar con este video. La primera de estas estafas es esta, es una carta que directamente como les digo viene acompañado por todos estos aportes tecnológicos y es que Neki hace algún tiempo lanzó una opción para obtener préstamos a través de su aplicación, entonces eso sí los colombianos somos buenos para inventarnos este tipo de cosas y es que empezaron a enviar una especie de carta, ya sea por whatsapp, por correo o hasta física, en donde ustedes se les informa que dice que a partir de cierto tiempo pueden solicitar un crédito sin ningún tipo de historial de crediticio y que tienen un monto aprobado, que solamente tienen que entrar a un link y reclamarlo y se le va a depositar en su cuenta. Cuando ustedes entren a estos links, a estas plataformas, lo que va a hacer es una página ahí que es muy similar a Neki, donde les ponen a ustedes su PIN, su número de teléfono y listo, ahí ya, ustedes simplemente esperan y les quitan todo su dinero y los estafan de una vez. Digamos, para este tipo de estafa lo que hay que tener en cuenta es que si una plataforma está ofreciendo una opción dentro de la misma plataforma se debe poder verificar, es decir, Neki no, si les llega a enviar un correo diciendo esto de que tienen un crédito aprobado, pues ustedes no entren a ningún link a través de ningún correo, ni de whatsapp, ni de telegram, ni de ningún sitio, sino que van directamente a la aplicación oficial de Neki, se meten al apartado de los préstamos y revisan si realmente les están aprobando ese crédito, pues a través de Neki, directamente en la página o buscan directamente en internet Neki.com o Neki, la página que sea, entran al chat y ahí directamente preguntan oigan, me llegó esto, esto es cierto y ya un asesor directo de Neki les va a decir si es cierto o no, no entres a nada, es posiblemente un intento de estafa, así que mucho cuidado con esto. Ahora, como les digo, todos estos que vamos a nombrar en este video van acompañados de la parte tecnológica y tenemos que ver el siguiente video, esto ya digamos lo deshabilitaron, pero acá a rato veo que vuelven y lo habilitan y vuelven y lo habilitan y puede que vuelva y pase. Y es lo siguiente, vamos a ver este video rápidamente, la persona aquí lo que hace es buscar la vivienda en Google, entra como tal a la página, la primera página que es lo que hacemos la mayor parte de personas pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que en este caso lo que nos está saliendo es un anuncio, o sea, esta no es la página oficial, es un anuncio y al entrar directamente nos refleja la misma página de la vivienda y acá muchas personas dirán, uy, pero la vivienda, ¿cómo va a revisar esto? ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto ni siquiera sería problema de la vivienda, sino más bien de Google que permite que los estafadores hagan este tipo de promociones porque literalmente, pues, copiar una página idéntica a la vivienda es muy fácil, cualquier diseñador web lo puede llegar a hacer, lo pone en una página con cualquier dominio como en este caso que se llama disque portalpersonasparatodo.tdavivienda.rpl.co nosotros sabemos que ese no es el link, pero se ve idéntica la página y si ustedes le dan como tal a ingresar, que es lo que va a hacer esta persona que le da como tal a ingreso de clientes, pues aparece lo de poner nuestros datos poner directamente nuestra cédula, poner directamente nuestro PIN y ya con eso, obviamente, las personas van a poder ingresar a nuestra cuenta si ven ahí le da ingreso clientes y le pide que ponga el número de documento y si la persona pone el número de documento, lo que hace es pedirle el número de la tarjeta y ya directamente o le sacan la plata de la cuenta bancaria o le sacan la plata de la tarjeta sea por donde sea, le van a sacar la plata entonces, siempre que entren a la página, intenten aprender el link de la página por ejemplo, no busquen tal cual por aquí, Bancolombia en Google sino que entre a Bancolombia.com, digamos, si nosotros entramos a Google.com busquemos aquí, en este buscador de aquí, Bancolombia directamente Bancolombia.com, no busquemos Bancolombia secas porque nos puede llegar a aparecer un poco de cosas o ni siquiera lo busquemos a través de Google simplemente arriba en la pestaña de la barra de búsqueda ponemos Bancolombia.com y directamente nos va a redirigir a la página de Bancolombia si lo buscamos por Google, podemos llegar a encontrarnos con este tipo de páginas porque al final Google es un motor de búsqueda que lo que hace es mostrarte los resultados más similares a lo que tú hayas buscado y si buscas Bancolombia, pues te va a aparecer lo más similar y si una persona pagó publicidad por aparecer de primeras como entra a tu cuenta Bancolombia ya mismo, pues le das ahí y te va a mandar una página así o sea, esto no es solamente de la vivienda, esto es para que tengamos en cuenta todos los bancos que si Bancolombia, que si Colpatria, que si BVA, el que sea puede llegar a suceder esto y más sabiendo que una persona ya lo está realizando puede que vuelva a replicar esto con otros bancos porque vio que le funcionó y seguramente con base en esto le sacó datos a muchísimas personas y después es que uno le anda echando la culpa al banco de que no, Bancolombia me robó cuando nosotros somos responsables pues de mantenernos nuestros datos a salvo o sea, este tipo de cosas si hay mucho cuidado así que bueno, seguimos por acá, esta es la típica esta ya yo les he dicho a ustedes anteriormente en otro video incluso exclusivo para esto toda oferta laboral, toda oferta loca que les llegue a ustedes por mensaje de texto, por mensaje de Whatsapp es completamente una estafa eso de que soy el jefe internacional, el administrador de Amazon para Latinoamérica y te vengo a ofrecer 1200 dólares por minuto obviamente sabemos que la plata fácil no existe ustedes aquí lo que hacen es nuevamente o dar sus datos o que la persona los pueda manipular para que directamente ustedes le depositen una cantidad de dinero que para obtener el trabajo hay que enviar yo no sé qué y ustedes depositan y automáticamente les envían el contrato laboral bueno, eso por favor no caigan en este tipo de cosas ahora como último, esto va dividido en dos y es por ejemplo estos comprobantes estos comprobantes como les digo es que la tecnología así como es buena y nos trae muchísimas cosas buenas a diario pues también nos trae cosas malas como lo siguiente y es que estos comprobantes son muy fáciles demasiado fáciles de arreglar, de modificar, de editar y es que digamos esto pasa más de cara a las personas que venden cosas y por ejemplo si ustedes tienen su emprendimiento y les van a pagar y dicen no, ya le deposito entonces lo que hace la gente es venir edita este comprobante pone su nombre, pone su cédula pone tal cual todo y el monto y a veces uno de confiado dice no, pero es que se ve súper real el comprobante no verificamos en la cuenta de ahorros no verificamos en nada sino que nos guiamos de ese comprobante y ah, ya, me pagaron listo, ya le envío el producto chao y como último que es uno que está muy viral últimamente es uno, adivinen con cuál con Neki aunque también puede llegar a funcionar con otras plataformas y es que como les digo pues Neki es una plataforma que ha crecido muchísimo y día a día pues tiene más usuarios y día a día uno paga casi que cualquier cosa a través de Neki entonces lo que sucede es que por ejemplo ustedes les van a pagar algo les van a transferir una cantidad de plata para que ustedes entreguen un producto por ejemplo sea algo de marketplace por ejemplo sea algo en Mercado Libre lo que sea o directamente en la panadería van y compran algo y les dicen les voy a pagar con Neki deme su número entonces que hace la gente Neki tiene una opción y es que cuando uno intenta ingresar muchas veces a una cuenta y no pone bien la contraseña si lo intenta varias veces Neki bloquea el ingreso y no deja que nadie ingrese así tenga correctamente la contraseña hasta después si no estoy mal de una hora 24 horas entonces que ocurre que digamos ustedes le van a vender un producto a Pepito y Pepito le dice le voy a pagar por Neki deme su número uno le da el número a Pepito y Pepito lo que hace es que desde su celular coge el número de uno el número que uno le dio de Neki intenta ingresar muchísimas veces a la cuenta de uno obviamente sin poder porque no sabe la clave y finalmente logra que Neki bloquee la cuenta posteriormente Pepito lo que hace es enviar la plata nuevamente modifica un comprobante supremamente fácil y toma captura de eso de que por ejemplo nos tiene que pagar 200 mil pesos toma captura mire ya le transferí señor tome nos dice a nosotros Pepito entonces resulta que al momento de nosotros querer verificar querer validar esto vamos a entrar a Neki y oh sorpresa no se puede entrar porque bloquearon la cuenta por muchos intentos de ingreso con una contraseña errónea entonces uno ante la preocupación esto generalmente ocurre de forma presencial ante la preocupación de que el cliente ya está ahí de que está al frente mío de que qué voy a hacer Neki me dice que tengo que esperar una hora 24 horas o lo que sea no pues tranquilo señor yo veo acá el comprobante usted si me envió la plata tome yo verifico después tome el producto y lléveselo Pepito se va con el producto chao Pepito chao producto chao plata porque luego cuando Neki ya desbloquea como tal la cuenta uno ingresa y se da cuenta que ese comprobante que nos envió Pepito era completamente falso que no existió ningún pago que nos realizara Pepito así que nos estafaron esa es una cosa que puede pasar directamente con Neki como también con otras plataformas aquí en Colombia por ejemplo como Neki como Movi y todas estas porque finalmente ellos lo tienen como un método de seguridad bloquear la cuenta la cuestión y la recomendación siempre es por más que estén ahí al frente del cliente por más que la persona diga Pepito yo ya le pagué el galen no señor si quiere vuelva más tarde cuando ya me desbloqueen el Neki yo verifico y le entrego su producto pero yo no le voy a entregar nada hasta que yo no pueda ingresar por más poquito que sea porque realmente las estafas hoy en día están siendo hasta por 5 mil pesos así que amigos eso ha sido todo en este video espero les haya gustado y como siempre recuerden suscribirse y aparte comentar por allá abajo lo que a ustedes les ha sucedido porque la idea es que entre todos hagamos una wiki que para el que no sepa que es una wiki básicamente es una lista donde cada uno de nosotros puede obtener información de todas las estafas que pueden llegar a darse en Colombia así que comenten ustedes con las plataformas o si de hecho hay estafas todavía físicas comenten aquí porque uno nunca sabe que puede llegar a enterarse de cosas que uno ni idea y cada vez los ladrones son más innovadores si llegaron hasta este punto pongan un icono de un ladrón creo que existe un emoji de un ladrón o de una personita cualquiera pónganla para saber quién llega hasta el final del video así que nos vemos en la próxima ocasión muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí y recuerden cuidar su dinero porque vale mucho obtenerlo como para que venga alguien y se lo lleve en dos minutos así que chao chao nos vemos ¡Suscríbete al canal!